Música 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 Anita, mira ahí está Anita con Yuvi Música Música esto aquí esta esquina es bien 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 comercial esto le dicen los religiosos es como una bodeguita bien surtida aquí tenemos anita cualquier gestión que usted tenga de propiedad de papeleo lo que sea la mejor gestora que me contrataron hace como 15 20 días de verdad de eeuu cualquier gestión que usted tenga de documentos es la persona indicada seria profesional y funciona ahora se lo digo a se lo digo a ella para que te llame y esta es una pizzería ok no voy a llamar a la dueña para tranquilizar la que estaba mandada que ya para la semana que viene dale besos bienvenido felicidad hola yo llegué acá es esta 300 y por aquí están los vieras Ok, pan. Como digo en el momento. Tú se conoces a la hermana del Graciela. Vivían arriba de la iglesia. Frente había una carnicería. La iglesia aquí de nosotros. Arriba. ¿Arriba de la iglesia o no? Frente. Arriba de una carnicería que había ahí. Sí, la carnicería de Bernardo. Oscarito y la hermana Graciela. Sí, Bernardo, yo me acuerdo. Mi hermana Graciela me esa. No me acuerdo. El papá era Oscar. Que era tarcista. Me fui en el 80 muchos años. De 20, imagínate. Dale, pana. Este era un chama. Muchos años. Yo quisiera recordar a Cere. Pero. Exacto, es lo que dice el Leone. Leone dice, lo que pasa es que yo me recuerdo de todo. Sí, del piquete de ahí. Del piquete. Sabes, que uno llevaba el día a día. Tú sabes. El bajo mochán tú la conoces. Sí. Pero, porque venían para acá arriba. Exacto. Y eran rockeros. Le gustaban los mochones. Exacto. Sin embargo, a ti sí te conoces. Más que lo que tú conoces. Exacto. Es como el chifre de la guagua. Todo el mundo conoce el chifre de la guagua. Yo creo que no fue con nosotros. Exacto. No, ahora después que estoy haciendo estos videos, me conoce todo el mundo. Oiga, que le ponen la gorrita aquella de mi campeón. La gente con el sombrero y tú. Ay, mijo, todo el mundo. Todo el mundo me gana. Sí, sí. Sí, sí. Caballero, esto es Santa Fe a pie. Este es el Santa Fe de a pie. Profundo, de verdad. Estamos en el barrio, en el profundo. Esto es profundo. El santa fe profundo, me. La mujer de Santa Fe sigue siendo la mujer linda. Igual. Sí, sí. Saludos, felicidades. La gente del barrio, carajo. Igualmente. Bien, mi hermano. Qué buena, papá. Felicidad igual. Oye, nos vemos. Chico, bueno, está. ¿Estás trabajando con lo que nos fuimos preparando? ¿Estás a la pichada? Sí. ¿Estás a la pichada? Santa Fe profundo, mi gente. Ahí. A pie. Lo que nadie nunca ha hecho. Ni hará. Porque esto hay que tener amor por Santa Fe y mucho tiempo para poder hacerlo. Aquí. No recuerdo. Hay una bodega aquí. Y aquí estamos nosotros. Recuerden darnos un like. Activar la campanita. Seguirnos en la página. Y compartir para que más gente lo vea. ¿Cómo se llama la bodega? Sus comentarios nos llenan de mucha emoción y nos da mucho ánimo a seguir haciéndolo. Porque de verdad que hay algunos comentarios por ahí que se ponen un poco fuera de pico. A poner cosas políticas y eso. Mira. Esta página, quiero decirlo, esto no es una página política. Aquí estamos para recordar, para vivir el momento. Recordar el Santa Fe, nuestro sueño, nuestro recuerdo, la nostalgia. Pero esto no es para política, caballero. Si yo quisiera hacer una página política, esto fuera otra cosa. Pero esto no es mi interés. Mi interés es recordar, traer la nostalgia. Y Santa Fe esté feo, esté bonito. Si usted lo ama, lo va a encontrar bonito. Porque después que usted llegue aquí, se pasa ya dos o tres días. Ya usted se contagia con el amor, el cariño que hay aquí. Y de verdad que lo encuentra todo bonito. Sinceramente se lo digo. Se lo dice a alguien que lleva 44 años viviendo fuera. Y me fui de aquí con un niño. Por eso le digo que esos comentarios de política, que si esto, que si aquello. Ahorreselo porque eso en realidad a mí yo ni caso le hago. Y lo que se busca es que lo bloquee y lo saque del grupo este. Porque no es el propósito, vaya, no es el propósito. Mira, aquí está el paladar de los Viera. Sabor Viera, mira, aquí. Entre 100 y 300 y tercera. 300 y tercera seca. Mira que ambiente es más lindo ese. Mira que bello ese. Ahí, rico, rico, rico. Muy rico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!